Sasha, ¿te llevas con ella? Sasha, la quiero, la quiero mucho. ¿Cómo ves todo lo que? Lo único que puedo hacer es decirle que le quiero abrazar y que cuenta conmigo. Yo esas aguas no las toco. Pero otra vez es el apoyo y esto que llamamos sororidad, ¿no? De ser solidaria con otras. Ella tiene que soltar y yo voy a estar aquí para cuando ella suelte.